Música Otro fin de semana violento en Tuluá, dos hombres fueron asesinados en hechos aislados en los barrios Tomás Uribe y Farfán Consternación por accidente en el que perdió la vida un guarda de tránsito residente en Andalucía Bomberos continúan la búsqueda del cuerpo de un habitante de calle que se habría arrojado al río Tuluá en la tarde del domingo Habitantes del barrio El Paraíso piden que se revise la certificación en el sector Aseguran que le llegan cobros exagerados Sigue moviéndose la política en Tuluá, les tenemos detalles de las adhesiones de Jorge Castaño y Ojairo Gómez Aguirre En deportes, equipo Tuluá FS se refuerza para primer partido del torneo profesional del fútbol de salón Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un guarda de tránsito perdió la vida en la carrera 40 de Tuluá este fin de semana Al parecer arrollado por un joven de 17 años quien no respetó el carril contrario El presunto causante del accidente sigue en libertad El accidente ocurrió cuando un menor de 17 años se conducía a un automóvil Coupé por la variante de Tuluá en sentido norte-sur Invadió el carril por el que se desplazaba en su motocicleta Didier Quintero Méndez de 39 años Quien era guarda de tránsito en Chotoco desde hacía 7 meses y viajaba a diario hasta Andalucía donde vive su familia En la fatal colisión el guarda perdió la vida Según las autoridades el joven conductor del automóvil no se encontraba en estado de embriaguez Y al parecer solo hacía un recorrido por la ciudad Es que enluta una familia del departamento del Valle del Cauca Y pues pedirle a toda la comunidad por favor tomar mucha conciencia Con respecto a lo que tenemos que hacer en las vías del municipio No podemos hablar de irresponsabilidad porque todavía sigue una investigación Él es menor de edad pero contaba con su licencia en regla Y pues lastimosamente ocurrió este caso y le tocó a este muchacho Pero sigue siendo el mismo llamado Que por favor tengamos muchísimo cuidado en las vías Tuluá es un municipio en total crecimiento y la parte vial no es la excepción El llamado desde la Secretaría de Movilidad del municipio es a tener precaución al conducir Pues la mayoría de los accidentes se producen por imprudencia La administración municipal está haciendo un trabajo bastante arduo Para que podamos tener un buen comportamiento en las vías Y para que mejore la movilidad del municipio Le pedimos a toda la comunidad la colaboración Única y exclusivamente eso Todos somos actores viales Y tenemos que comportarnos de manera tal que podamos preservar la vida El joven que conducía el vehículo no se encuentra detenido Pero sigue vinculado a la investigación Los bomberos de Tuluá reanudaron en horas de la mañana de este lunes La búsqueda de un hombre en situación de calle Quien al parecer se lanzó al río Tuluá este domingo Según las autoridades el hombre al parecer estaba en compañía de otra persona en situación de calle Consumiendo licor a la altura del puente del Palacio de Justicia Y de ahí le entregó lo que sería un poncho y la botella a su compañero Y le dijo que ya regresaba cuando se lanzó al río De esta persona se dice que frecuentaba ese sector de la ciudad y se le veía tomando El cuerpo de bomberos informó que al hombre le conocían con el alias del Paisa o Bimbo Bueno nos informaron, eran unas personas que mantenían ahí tomando debajo del palo de ese árbol que hay ahí del puente de los gatos Que se ha arrimado y se ha tirado al río Y nos avisaban a bomberos cuando nosotros salimos en la máquina Pues no lo alcanzamos a pillar, a verlo porque Nos dijeron que iba por el puente de las brujas Y cuando llegamos al puente de las brujas que no, que ya había pasado Y seguimos y seguimos y no, nunca lo encontramos En este momento estamos monitoreando toda la orilla del río para mirar a ver si lo podemos localizar Los organismos de socorro extendieron la búsqueda del puente del Palacio de Justicia Hasta el puente de Papayal en tres esquinas El hecho se presentó hacia las 2 de la tarde del domingo Estamos monitoreando toda la orilla del río Tuluá Para mirar a ver si lo encontramos Fuimos hasta el puente del Papayal Nos vinimos monitoreando toda la orilla Donde hay un playón Y nada, en este momento estamos aquí al frente del puente nuevo de Agua Clara También por toda la orilla del río Y estamos mirando a ver si de pronto lo podemos encontrar Logrando que el río tampoco trae mucha agua Y a ver si de pronto lo podemos encontrar Al cierre de esta información aún no había sido encontrado el cuerpo Las autoridades en el corazón del valle están tras la pista de los autores del crimen De un joven de 19 años en el barrio Tomás Uribe El crimen de Cristian Daniel Gaviria Vázquez de 19 años Se presentó a la altura de la carrera 24 con calle 20 de Tuluá La víctima que recibió 4 disparos en distintas partes de su cuerpo Alcanzó a ser remitida al hospital Rubén Cruz Vélez donde murió Las autoridades en la villa de Césped expresaron que tanto sus móviles y autores Son materia de investigación Es un hecho que la Policía Nacional está investigando con la Fiscalía General de la Nación Y nuestra Policía Judicial, la Sijín Estamos tratando de establecer las posibles hipótesis Tenemos entendido que este joven es hijastro de una persona que también había sido víctima De un hecho sicarial y que había resultado lesionada hace aproximadamente dos meses En un establecimiento de comercio Vamos, estamos mirando si estos dos casos tienen relación Y pues ya será la investigación la que nos diga realmente los móviles, autores y materiales del hecho Las acciones violentas en el municipio no dan tregua Desconocidos al parecer en motocicleta acabaron con la vida de un hombre de 27 años En zona occidental de Tuluá Hacia el mediodía de este sábado se registró un atentado con arma de fuego A la altura de la carrera Quinta Oeste número 2024 del barrio Nuevo Farfán en Tuluá La víctima con graves lesiones en su cuerpo alcanzó a ser remitida a un centro asistencial Donde finalmente murió El infortunado quien fue atacado por desconocidos a bordo de una motocicleta Fue identificado como Mervin Alejandro Torres Betancour de 27 años Igualmente estamos trabajando fuertemente en el tema de las investigaciones Para lograr establecer cuáles fueron las motivaciones La primera hipótesis y por los antecedentes que tiene la persona Podríamos estar hablando de un ajuste de cuentas Todo por el tema del microtráfico en este sector Pero eso es una sola hipótesis Todas las hipótesis están sobre la mesa No queremos desvirtuar ninguna Pero tenga la completa convicción que lo vamos a esclarecer Habitantes de un sector de Tuluá están molestos por los incrementos de estrato Según ellos sin notificación Ahora buscan alternativas para que sean escuchados Y se revise de nuevo el proceso que les modificó su estratificación Con recibos en mano los habitantes de la urbanización El Paraíso Piden que revisen de nuevo el proceso de estratificación Pues aseguran que los recibos que llegaron a sus viviendas Traen consigo cobros exagerados De la noche a la mañana, el día de hoy Nos repartieron los recibos Donde nos dimos cuenta que a algunos habitantes de acá se les sube el extracto En el caso mío se sube el extracto 4 Hay otras personas habitantes que les sube el extracto 3 O extracto 2 Recibos que pagamos entre un promedio de 30 a 35 mil Ya vamos a pagar 211 mil, 118 mil Es un barrio que lleva más de 15 años Solicitando pavimentación, cambio de alcantarillado Los moradores de este sector de la Villa de Céspedes Esperan una solución pronta a esta problemática En ningún momento nos mandaron una notificación, una carta diciendo A partir de tal fecha se le va a subir su recibo No, sino que fueron repartiendo y nos dimos la sorpresa Como usted dice, fue el regalo de madres De la persona que subió la estratificación de nuestro barrio La comunidad de la urbanización El Paraíso Buscará alternativas necesarias Para que sean escuchados ante el cobro exagerado En los recibos de servicios públicos por el cambio de extracto Solicitamos y exigimos como comunidad Y como representante de la Junta de Acción Comunal de este barrio Que por favor nos den una solución o una explicación Del por qué nos subieron la estratificación así de un momento a otro Porque aquí hay personas humildes Que viven de un mínimo y ya tienen por su prestado Su dinero cada vez que va a llegar Y ahora cómo van a pagar personas de 211 mil, 110 mil un recibo Entonces pedimos y exigimos Con su campaña pedagógica de prevención del delito El bus interactivo de la policía Estuvo en dos sectores de Tuluá En las que orientó mediante lúdicas expresiones De no consumo de sustancias alucinógenas El bus interactivo de la policía nacional Llegó al barrio La Santa Cruz de Tuluá Con el propósito de sensibilizar a los niños En la prevención de consumo de sustancias alucinógenas El bus interactivo de la policía de infancia y adolescencia Está por todo el país Realizando actividades de prevención lúdico-pedagógica Para en pro de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes En este momento estamos en el departamento del Valle Llevamos seis días realizando actividades Hoy vamos a estar en el municipio de Tuluá Realizando actividades con los niños, niñas y adolescentes Nosotros realizamos una actividad llamada Polirumba Para que nuestros niños, niñas y adolescentes cuiden su cuerpo Dentro del programa Abre tus ojos tenemos 36 temáticas Entre ellas está la prevención al consumo de sustancias psicoactivas A la violencia Uso adecuado del internet Uso adecuado del tiempo libre Todos esos videos se los mostramos dentro de nuestra herramienta lúdica y pedagógica El bus interactivo de la policía de infancia y de adolescencia Estuvo en los barrios La Santa Cruz y San Antonio de Tuluá La idea es seguir avanzando en la aplicación del programa Abre tus ojos Por eso aprovechamos la visita del bus interactivo Para traerlo acá al municipio y llevarlo a los lugares vulnerables En el cual se han evidenciado situaciones de criminalidad y delincuencial Entonces queremos también en este sector brindarle estas herramientas a los niños y niñas Para evitar la vulneración de sus derechos Y misma forma hacer presencia del Estado en estos lugares El bus interactivo ha recorrido municipios como Sevilla, Caicedonia, Bugatula y Bolívar Nosotros ingresamos edades, tipo de edades Realizamos las actividades Verificamos que no sean vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes Hacemos actividades lúdicas Tenemos nuestro equipo psicosocial de infancia y adolescencia Verificando que a los niños, niñas y adolescentes no se les vulneren ningún derecho Nos vamos a una primera pausa comercial Al regreso esperen más información en CNS Noticias La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Proteja su ganado con el mejor Protéjalo con Master LP de Ourofino La única ivermectina al 4% del mundo Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada Que le garantiza su acción por más de 130 días Es un producto Ourofino Salud Animal Cada vez más cerca del ganadero Dios los bendiga en realidad Por ser la familia que son para mí La verdad es que es impresionante Y no tengo palabras para describir lo que siento en este momento ¡Esta es mi familia! ¡Esta es mi gente! A mi mamá Haciendo alepas Lo sacó adelante a todos nosotros Gracias por seguir con nosotros En un solo lugar y con 18 estantes Llevó a cabo una nueva versión de la Feria Inmobiliaria Organizada por la Lonja de Propiedad Raíz Tuluá Con éxito transcurrió la octava edición De la Feria Inmobiliaria Organizada por la Lonja de Propiedad Raíz Evento que tuvo lugar en el Centro Comercial Tuluá En un solo lugar encontramos constructoras, inmobiliarias y el sector financiero Entonces encontramos en el mismo lugar múltiples opciones Como casas, lotes, viviendas, proyectos de inversión en general Entonces lo que hace la Lonja de Propiedad Raíz como tal es agremiar Es organizar este tipo de eventos para que en un solo lugar Todas las familias centro-vallecaucanas y del norte del Valle del Cauca Puedan encontrar acá múltiples opciones Hubo varias alternativas para quienes deseen adquirir vivienda nueva Esta feria nosotros es nuestra octava versión Vemos de que es algo muy importante el tema de agremiarnos Que cuando nosotros nos agregamos podemos darle múltiples opciones a las personas Entonces la idea es que es una feria de carácter regional No es solamente local, no es solamente Tuluá sino algo regional Porque los proyectos que estamos aquí ofreciendo son de diferentes municipios Fueron 18 estantes que conformaron esta nueva edición de la feria inmobiliaria Que busca promover las ofertas de vivienda en el centro del departamento del Valle del Cauca Tuluá se congregó para rendirle un sentido homenaje de gratitud a la Madre de Dios Con un desfile por una de sus vías Instituciones públicas y colegios acompañaron este desfile Como ya es tradicional las instituciones y colegios de Tuluá Homenajearon a la Virgen en la advocación de María Auxiliadora Siempre he participado en el homenaje que le hacemos a la Virgen María Auxiliadora Nuestra Madre María Auxiliadora Y para nosotros es un orgullo muy grande poder hacer parte también del desfile De acompañar esa tradición que ya es de toda una vida De manera activa los tureños salieron a las calles para rendirle un homenaje a María Auxiliadora Es muy rico, son tradiciones que deben de continuar, son tradiciones que deben de seguir Nosotros debemos de continuar con esas tradiciones que inviten al respeto y al temor de Dios Y esas son cosas muy lindas, son tradiciones que siempre deben de continuar El desfile de honor a María Auxiliadora salió desde el Parque Boyacá por toda la Carrera 26 Hasta llegar a la iglesia del Barrio Salesianos La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá celebró el retiro de 15 policías Que dieron paso a la Reserva Activa con una ceremonia especial Estos 15 policías se retiraron de la institución con honores Y aunque para la Escuela Simón Bolívar es muy triste despedir tan valientes personas Es un orgullo para toda la comunidad tulueña Así como ellos un día juraron defender a la patria en un campo de paradas Y darse a la vida pública en ese lugar Hoy cierran su ciclo policial en un campo de paradas Dando gracias a Dios y a toda la comunidad que les apoyó durante su carrera policial Despedir a hombres y mujeres que por más de 20, 23, 25, hasta 26 años Les sirvieron fielmente a la institución Nos llena en algunos casos de melancolía pero también de una enorme alegría Porque son hombres y mujeres que pudieron servirle a la comunidad Darlo todo por los demás Formar en el caso de la Escuela de Policía Simón Bolívar Hombres y mujeres talentosos que hoy sirven fielmente a la institución y al país Gracias a ellos hoy tenemos la oportunidad de ser una institución grande De ser una institución fuerte y sobre todo de servirle bien a los demás No tenemos como pagarle a nuestros hombres que hoy dieron su sí Para volver al seno de sus familias Gracias a estos funcionarios la Escuela de Policía Simón Bolívar Ha crecido y ha servido fielmente a su municipio Policías que por más de 20 y 25 años han entregado su vida por todos los ciudadanos Hoy se despiden de esta bella profesión Es muy valioso para las familias este nuevo nacer de estos funcionarios Claro está que para nosotros es un vacío enorme Pero ese vacío se compensa con la felicidad en los rostros de estos hombres y mujeres Que han terminado su servicio con honores Han salido por la puerta grande de su institución Y vuelven a la sociedad como seres de luz Como personas llenas de mucha interesa, de valores y de principios Que seguramente le van a servir mucho a la ciudadanía Estamos eternamente agradecidos con ellos Y por eso nuestro campo de paradas y nuestra Escuela de Policía Simón Bolívar Fue hoy escenario de esta ceremonia magna Llena de muchos sentimientos De alegría pero al mismo tiempo de melancolía De vacío pero al mismo tiempo de una felicidad enorme Porque volver al seno familiar siempre Es la opción a la que todos le apostamos en nuestra vida policial A continuación los indicadores económicos Nos vamos a una pausa comercial Al regreso esperen más información en CNS Noticias Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Telefono 2240536 y 2258181 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado Para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car Cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés México O Cuncún Esta vez los voy a invitar a mi país País bello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, qué lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Mucho sabor Esa es mi familia Esa es mi gente A mi mamá Haciendo alepas Lo sacó adelante a todos nosotros Gracias por seguir en CNS Noticias Recuerde que usted también puede seguir esta emisión A través de nuestra página en Facebook Como CNS Tuluá Channel Plus Y regresamos hablando de política Pues el precandidato al consejo Eliecid Ávila Se adhirió a la campaña del movimiento La Fuerza del Cambio Además ofreció su respaldo Al candidato Jorge Castaño Eliecid Ávila llega a reforzar el movimiento La Fuerza del Cambio Y apoyar en sus candidaturas A Jorge Castaño a la alcaldía Y a Mario Germán Fernández de Soto a la asamblea Soy un enamorado de las acciones Que ha venido haciendo La actual administración En el municipio de Tuluá Y yo pienso que Jorge Castaño Es la persona idónea Para continuar Con este cambio Y este progreso Que necesita el municipio de Tuluá Y con respecto a la asamblea Con el doctor Mario Germán Él es una persona Muy cercana a nosotros Es del municipio de Uga Que conoce El municipio de Tuluá a profundidad Y nosotros necesitamos gente Que sea de la región Para que nos impulse A nivel del departamento Eliecid Ávila Lo ha hecho bien Como concejal Y queremos seguirlo apoyando Por eso creo que Esta fórmula Eliecid Ávila Al consejo Jorge Castaño A la alcaldía Mario Germán Fernández De Soto a la asamblea Es una fórmula Del centro del valle Y queremos trabajar unidos Para que Tuluá Tenga un mejor futuro Este es el resultado De esta gran cantidad De público que está aquí Invito a las tulueñas A los tulueños A que nos apoyen Con eliecid Ávila Al consejo Jorge Castaño A la alcaldía Y Mario Germán Fernández De Soto a la asamblea Del valle Un honor muy grande Para mí Estar con ustedes Un nuevo liderazgo regional Necesitamos que Buga, Tuluá Este centro del valle El Cauca Tengan mejores condiciones ¿Qué queremos? Que Tuluá todos los días Sea mejor Que Buga todos los días Sea mejor Y que el centro del valle El Cauca Mejore las condiciones De vida Todo para las tulueñas Y tulueños El candidato a la alcaldía Jorge Castaño Se mostró complacido Con estas alianzas Y con la masiva asistencia De la comunidad Al evento Seguimos sumando más A la fuerza del cambio Hoy el doctor Eliezi Avila Me va a respaldar También en esta decisión Es importante Porque él era aspirante A la alcaldía Y con su grupo Con todo su proyecto Toman una decisión Muy importante Que me honra totalmente Que me apoye En este proceso De aspirar A la alcaldía De Tuluá Ya que Él Verificó Que estamos haciendo Las cosas muy bien Ha sido una persona Muy importante También en la administración Ha aprobado Muchos proyectos Ha sido Postor De acueducto Y alcantarillado Ha hecho una gestión Muy importante En el tema de educación Desde su consejo Y hoy Viene y me respalda A mi Eso también Es garantía De que vamos a continuar Haciendo las cosas Más que bien Un evento como este Es una demostración De que las cosas Las estamos haciendo Muy muy bien La comunidad También así lo manifiesta En los recorridos El día a día Que llamamos Se ve ese amor Ese afecto Que la gente tiene Por la ciudad Y quiere que continúe Este proceso Porque hoy dicen O manifiestan Que el orgullo de Tuluá Nunca lo habían sentido así Hoy se sienten Orgullosos de esta ciudad Y quieren que continúe Por su sentido De pertenencia también De esta manera La fuerza del cambio Sigue sumando Para lograr el propósito De llegar al primer cargo El municipio Y fortalecerse En la política Municipal y regional La senadora María Fernanda Cabal Visitó el municipio De Tuluá Además ofreció Su respaldo público A la candidata Al consejo Pilar Coronel La senadora Del centro democrático Vino a ofrecer Su respaldo total A la precandidata Tulueña Quien contó Con una masiva Asistencia de mujeres Al evento Estoy respaldando A una mujer Que para mí Es la mejor candidata Que puede tener Tuluá Por joven Por emprendedora Porque eso es lo que necesitamos No hay muchos candidatos En la arena política Estamos aburridos De ver a los mismos Queremos ver Una mujer joven Y una mujer Que lo va a hacer bien Este voto De confianza De la senadora Impulsa aún más En sus aspiraciones Al aspirante Al consejo Quien aspira a ganarse Corazón de las Tuleñas Para obtener su curul Yo estoy feliz Por este gran apoyo Una mujer con carácter Democrático Como debe ser Como nos gusta Y con la que Totalmente me identifico Porque mujeres como ella Es que deben defender El país como lo está haciendo Y también estoy yo aquí Para eso Para defender los intereses De toda esta comunidad Mira estas mujeres preciosas Que están acá Como no uno se motiva Para defender los intereses De todas ellas Acá estamos ganándonos Los corazones Y la confianza De todas ellas Yo creo que nosotros Más que un discurso Pobreciteado De víctima Nosotros tenemos que salir Adelante Ir al lado de los hombres No detrás de ellos Ni delante Al lado de los hombres Tenemos todo para darle La aspirante Por el Centro Democrático En Tuluá Espera que su partido Se fortalezca y reviva Yo creo que nosotros Tenemos la oportunidad De hacer grandes cosas Por el Centro Democrático Es la oportunidad De hacer una renovación Dentro del partido Que refresque un poco Lo que veníamos trayendo Y por supuesto Aquí estamos Para también sacar adelante El partido del Centro Democrático En Tuluá La precandidata La gente recapacite La gente piense De que Tuluá Es para la gente Y yo creo que la mejor opción Que ha tomado la comunidad Es apoyar a John Jairo John Jairo es un hombre De mil batallas Ya y conoce bien la ciudad Conoce la administración Y lo importante Es que conoce la gente De todos los estratos De Tuluá No solamente uno Sino que Él está trabajando Para la gente Como lo dice su campaña Y me siento muy contento De estar aquí en Tuluá Y de ponerme las botas A partir de hoy En esta campaña El veterano dirigente político De gran trayectoria Asegura que sigue trabajando Por la región Es un reconocimiento Que me hacen Los distintos municipios Y pues yo no estaba En la brega política Pero como Aprovechando Como dice uno Sus mesos En Bogotá Hace poco Dimos al servicio Dos obras muy importantes En Andalucía Que es el coliseo De los más bonitos Que hay por esta zona En San Juan de Piedra Y la iluminación De la cancha De la estación Donde ya la están disfrutando En las horas de la noche Y ahora pues ya Teniendo un alcalde Por lo menos vamos a tener Un vaso comunicante Entre Tuluá La gobernación Y la presidencia Y los ministerios Y voy a ser un agente De ese proceso Para que llegue El progreso a Tuluá Resaltó que ya no tiene Aspiraciones en el poder Pero que debe hacerse Un recambio en la política Tuluña Razón que lo impulsa A apoyar nuevas propuestas Yo ya tomé la decisión De no volver a aspirar A ningún cargo público Pero pues detrás De nosotros Hay una juventud Hay una gente Con bastantes ganas Y hay que darle la oportunidad Y abrirles el camino No cerrárselos Al contrario Abrir las autopistas Para que ellos puedan Pensar libremente Por eso estoy apoyando Gente joven Con nuevas ideas Para Tuluá Y para el Valle del Cauca John Jairo Gómez Aguirre Agradeció el respaldo De experimentado Dirigente político Cada día son más Buenos amigos Que se suman Al proyecto ciudadano De la gente Para la gente La meta Hacer una excelente Alcaldía para la ciudad Que nos ayude A integrar la región Del centro del Valle del Cauca El precandidato Al movimiento De la gente Para la gente Invitó a ejercer El poder con transparencia Para beneficio De la contienda política Pues a Tuluá Le falta Que de pronto Los empleados Que hoy tienen El poder público Respeten la norma Y entiendan Que ellos No son parte De ninguna campaña Y deben ser imparciales Y deben evitar A toda costa Poner los recursos De los tuluños Al servicio De una campaña Le falta transparencia De parte De quienes hoy Ostentan el poder público Entre tanto El dirigente Diego Suaza También anunció Su respaldo Al precandidato John Jairo Gómez Aguirre En un acto realizado En el corregimiento De la Marina El movimiento social Y político Arcoiris Que hace presencia En la alta y media Montaña Y zona rural Plana Se unió a la propuesta John Jairo Gómez Aguirre Precandidato A la alcaldía De Tuluá Consideramos nosotros Como equipo político Que John Jairo Es la mejor opción Porque primero Conoce Lo público Tiene una gran experiencia Tiene más de 25 años De experiencia En lo público Conoce la ciudad Fue concejal Conoce las necesidades Tanto de la zona urbana Como de la zona rural Y por esa razón Hoy consideramos Que la mejor opción Para que llegue A la alcaldía Del municipio De Tuluá Es John Jairo Gómez Aguirre Estas obras Que se van a hacer En la administración De John Jairo Gómez Aguirre La verdad Nos la jugamos Por este gran proyecto Y estamos seguros De que Con la ayuda De mi Dios Y con la ayuda De todas las personas Que se vinculen A este proyecto Porque no solamente Arcoiris Hoy Gran cantidad De líderes Comunitarios Presidentes de Junta Hoy se sienten Comprometidos Con esta gran campaña Y tengo fe en Dios De que Nuestro próximo alcalde Va a ser John Jairo Gómez Aguirre El precandidato Gómez Aguirre Manifestó Que su compromiso De trabajar de la mano El gobierno departamental Para atender Las diferentes necesidades Del campesinado El principal tema En nuestro campo Es la recuperación De esos 512 kilómetros De vías rurales Que tenemos Obviamente No alcanzamos A hacerlos todos Pero en los cuatro años De gobierno La gente para la gente Avanzaremos En recuperar Vías rurales Secundarias Y terciarias Incluyendo Un distrito de maquinaria Que permita Todo el tiempo Estar mejorando Los ramales Para que puedan Bajar los productos Y trasladarse Los campesinos Lo primero es Vía Lo segundo Que vemos con importancia El tema La conectividad El campo Tuluño Tiene muchos problemas De conectividad Con los temas De tecnología Con los temas De internet Y ese es un compromiso Que tenemos que asumir Sea la nación El departamento El departamento Pero liderado Por el alcalde Tuluá Temas de mejoramiento De vivienda Y temas de seguridad Alimentaria Que también es un compromiso Con el campo Ha sido un mes Bendecido Para mí Para el proyecto Político Para el municipio Porque tanta gente Unida en torno A un buen proyecto Político Va a significar De seguro Un gobierno Que avanzará Tuluá Hacia adelante En los siguientes Cuatro años A la reunión Asició también La precandidata A la gobernación Clarús Roldán Así como campesinos Y líderes De la zona urbana Y rural De otra parte En Trujillo Dirigentes indígenas Se unieron Al precandidato A la alcaldía Diego Guerrero La multitudinaria Asistencia De población indígena Es el impulso Que el precandidato A la alcaldía De Trujillo Diego Guerrero Esperaba Para promover Su aspiración Un agradecimiento Muy especial A la comunidad Indígena Del municipio De Trujillo Al movimiento Maíz A sus honorables Concejales Y aspirantes Al Consejo Municipal Por respaldar La candidatura De Diego Guerrero Previos acuerdos Con la comunidad Indígena Y sectores sociales Del municipio De Trujillo Vamos a desarrollar En Trujillo Un gobierno Para todos Un gobierno Incluyente Un gobierno Participativo Y con el ánimo De trabajar Por todas las comunidades En el municipio De Trujillo Y por satisfacer Sus necesidades Más apremiantes Muchas gracias A todas las autoridades Indígenas Por el respaldo Que nos dan En esta candidatura De Diego Guerrero A la alcaldía De Trujillo Hemos decidido Mediante una asamblea A respaldar La candidatura Del doctor Precandidato A la alcaldía Diego Guerrero Diego Guerrero Es una persona Que tiene muchas Capacidades Profesionales Sociales Técnico Y queremos Nosotros Articular el trabajo De las diferentes Necesidades Que nosotros Hoy tenemos El pueblo indígena Las comunidades indígenas Y los sectores sociales Nosotros Agradecemos En especial A las comunidades A nuestras comunidades Indígenas Y también Agradecer Al equipo De trabajo De Diego Y también Pues La articulación De trabajo Que vamos a empezar A partir de la fecha Es bastante grande Entonces Un compromiso De nosotros Como maíz Un compromiso Del país Que nosotros Estamos Dispuestos Ya decididos Para respaldar El 100% La candidatura Del doctor Precandidato A la alcaldía De Diego Guerrero Vamos a apoyar Al compañero Diego Guerrero Que es el Futuro De nosotros De los pueblos Indígenas Del municipio De Trujillo El respaldo Del movimiento Maíz Y de las comunidades Indígenas De Trujillo Le brindan Seguridad Al precandidato Quien aspira Por segunda vez A llegar Al primer cargo De ese municipio Nos vamos A una pausa Comercial Al regreso Espere los deportes En CNS Noticias Porque mamá Merece Un mes Completo Perfumería Y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes De mayo A disfrutar De sus grandes promociones Lleva sus productos Campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campoalegre El paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Yo los bendiga En realidad Por ser la familia Que son para mí La verdad Es que es impresionante Y no tengo palabras Para describir Lo que siento En este momento Al más en todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Al más en todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 224-2680 Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Bienvenidos a los deportes En CNS Noticias Se llevó a cabo El Rotary Run Un evento deportivo Incluyente Que despertó Grandes emociones Entre los participantes Y organizadores Al final Se exaltó El esfuerzo Y la lucha De todos los que corrieron En esta carrera Por la vida Pese a la lluvia Los participantes Llegaron puntuales A la cita Con el Rotary Run El evento deportivo Incluyente del año Realmente la partida Ha sido magnífica Ustedes ven como la gente Comparte y disfruta De un evento de inclusión Donde se desperta La sensibilidad En todas las áreas Jóvenes, adultos, niños Que están disfrutando De un evento Grandioso para la ciudad La competencia Demostró Que en cuestión De capacidad Tenacidad y esfuerzo El límite es el cielo Y no hay ninguna discapacidad Para esta competencia No hay ninguna discapacidad No, ninguna Para nada Solo aguantar de las piernas Y ya No más Así terminemos vueltos Nada, vea, vea Vea eso Terminando vueltos Nada, pero se termina Porque había mucho barro Y eso no me ayuda a mí No veo muy bien Entonces El señor este Con el que me estaba arrasando Ahorita me ayudó bastante Todos los seres humanos Estamos en la capacidad De realizar actividad física Superarnos Y disfrutar de eso Tan bonito que es el deporte Permítame preguntarle Cómo desarrollar esta competencia Con esa limitación Que usted tiene Es la primera vez Que asistió O no asiste O ya era la segunda Realmente Pues a esto A lo que me dedico Soy Soy para atleta Pero en pista Y pues esta es mi primera competencia Contra y run Y pues lo que es Carretera Y pues la experiencia Fue muy bonita Se superó Que es lo importante Y a seguir A seguir participando Todos los participantes Coincidieron que la carrera Ofrece una gran alternativa Para el deporte Y la recreación A nivel competitivo Con una ruta exigente De concentración Una ruta Una ruta muy compleja Tiene la pista de motos Partes muy lisas En el cañosal Demasiado liso Pero muy linda la carrera Excelente Buen trazado Para los amantes Del atletismo Muy bien ¿Cuál es ese secreto Para estar bien Competir bien? Cero licor Y cero cigarrillo Así se vive Una vida tranquila Por experiencia lo digo Salir con mucha confianza Creer en uno mismo Ir muy seguro De las cosas Y estar muy concentrado En lo que se está haciendo Rotary Run Un evento incluyente Competitivo Y de gran calidad Para los participantes Que cada año Se consolida Como una actividad deportiva Para la ciudad El próximo sábado Dará inicio Al torneo profesional De fútbol De salón En el coliseo Benicio Echeverry El equipo Tuluá FS Se prepara Para este gran evento Deportivo Con entusiasmo Y ganas de entregar Lo mejor El equipo Tuluá FS Se alista Para la primera fecha Del torneo profesional Del fútbol de salón Que disputará Frente Nariño FS Contento Porque se sigue manejando La misma base Que venimos Trabajando desde hace dos años O sea que un grupo Que se está Un grupo de ocho Siete jugadores Que se está consolidando Que cada día Que pasa juega Mucho mejor Y por otro lado Más contento Porque Este año Hubo una renovación De jugadores Van a completar La nómina Y más porque Son pelados jóvenes Pelados que Tienen 16 17 años Y son pelados Que tienen condiciones Montones Y que van a llegar A aportar al grupo Con nuevas figuras El técnico Tomás Eduardo Gutiérrez Busca hacer un buen Planteamiento Desde el inicio Del torneo Entre los nuevos Este año Tenemos dos Jugadores De Río Frío De 19 años Un pelado De apellido Benítez Inclusive El otro jugador Es primo De él Freddy Tenemos tres jugadores De aquí De Tuluá Categoría 2001 Entre 16 Y 18 Años Que son este Que es Juan Diego Canegra Que es el El niño Cano Tenemos Un jugador Ya así Un poquitico Más Más recorrido Que es primera Que también va a debutar Que tiene condiciones Gigantes Que va a ser Julio Entonces Son jugadores Que por eso Se han dejado En el grupo Porque las Las condiciones Que se le han puesto De juego Y todos Las han Han cumplido Y han cogido El concepto rápido Y entonces Se han dejado Llevar de la mano De esos jugadores Que ya tienen La experiencia Entonces por eso Ellos han quedado Han estado aquí En el grupo Venimos trabajando Hace dos meses Se trata de jóvenes Dispuestos a jugársela Toda desde el principio Me vieron jugando En diferentes torneos Y me dijeron Que si podía Venir a entrenar Presenté las pruebas Y con la ayuda De Dios Pude hacer las cosas Bien Y quedé en el equipo Yo soy alero De eso Acá No Mejor dicho Le tengo que hacer De todo un poquito Lo mejor Que puedo dar Es La actitud Siempre una actitud De ganador Positiva Con Con la mejor visión Siempre Queriendo ganar Y dar lo mejor La invitación Es para que la ciudadanía Tuluña Acompañe y apoya Al equipo Tuluá FS En este torneo El próximo sábado Desde las 8 de la noche En el Coliseo Benicio Echeverry Por su parte Los boxeadores Tuluños Se preparan Para la gran velada Que se ofrecerá De este deporte En el marco De la feria De Tuluá Con entusiasmo Juan Bautista Velázquez Prepara su selección De boxeo Que se mostrará Oficialmente En la velada Boxística De la feria Este año Ahorita Lo estamos invitando Para las ferias De Tuluá Que va el equipo Que va para Juegos Departamentales Lo vamos a presentar Allá en las ferias Para que nos acompañen Como año Tras año Tras año Tras año Y espero que en este año También nos sigan acompañando Para nosotros Poderles dar el trunjo A Tuluá Que es lo que se merece Las jóvenes Promesas del boxeo También se encuentran Entusiasmadas Con la preparación Dios quiere que los departamentales Nos vayan muy bien Estamos entrenando duro Para mostrarle a Tuluá Quienes somos Y para ser los mejores En los departamentales La feria de Tuluá Ofrecerá sin duda Un buen espectáculo Para los asistentes Al tradicional evento deportivo Una de las principales Mujeres exponentes De este deporte Tuluño Es Margarita Granja Conozcamos más de ella En CNS Noticias Margarita Granja Luchadora de la vida Y boxeadora Por convicción Y por tradición familiar El boxeo lo empecé Como desde los Desde los 13 años Llevo 14 años En el boxeo Y pues Al principio No me gustaba el boxeo Mi hermano Praticaba boxeo Y él me traía Y con el tiempo Me empezó a gustar Ya cuando me llevaron A una primera competencia Y de ver que gané Una medalla de oro Me siguió gustando el boxeo Pese a que el boxeo Se considera un deporte Típicamente masculino Ella tiene sus propias razones Para practicarlo No crean que el boxeo Solo es para hombres Nosotros las mujeres También podemos Y no que porque Entrenemos boxeo Que somos machorras No Eso es normal Porque a veces Hay personas Que nos dicen Ah usted Entrena a boxeo No usted una machorra Pero eso no es así Y de que porque Hayamos escogido este deporte No es porque Seamos machorras Esta competidora De liga Se encuentra enfocada A competir en los Juegos Nacionales En el mes de noviembre Pues yo voy por la de oro Me estoy preparando Por la de oro Por ahora Sí Hay unas muchachas Que se han preparado mucho Lastimosamente Yo pues apenas Empecé otra vez A entrenar Porque me operaron O sea tuve una operación Y estuve mucho tiempo quieta Y estoy iniciando otra vez Pero la idea Es ganarme la medalla de oro La boxeadora sabe Lo que tiene Y lo que puede dar En su deporte Pues yo soy fuerte Yo soy zurda Y mi fuerte es la zurda Pero el golpe fuerte mío Es el cruzado derecha Margarita Granja Una boxeadora hecha a pulso Que espera darle Muchos triunfos a Tuluá Hasta aquí los deportes En CNS Noticias Nos vamos a una nueva Pausa comercial Al regreso espere más Más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona de juegos Enamora Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con SurtiTest? Demuéstrale cuánto la amas SurtiTest Bueno, bonito y barato SurtiTest Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vea Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir con nosotros La Academia de Bomberos de Tuluá Desarrolló un curso de capacitación Sobre atención a pacientes con politraumatismo Dirigido a los organismos de socorro Y personal médico de la ciudad La capacitación es un aporte De los bomberos de Tuluá Para conocimiento y atención En casos de emergencia Por parte del personal encargado De atender casos de gravedad Estamos desarrollando El curso PHTLS Que es el soporte avanzado En pacientes politraumatizados Por parte de NAEM Una institución a nivel internacional Estadounidense Es la Asociación Nacional de Técnicos De Emergencias Médicas De los Estados Unidos Y pues ellos son los creadores Del programa PHTLS Donde pues realmente Se abarcan diferentes estructuras Frente al abordaje A los pacientes Que han sufrido de pronto Algún trauma Pues obviamente Es bien importante Que todos los organismos Tanto de socorro Como también la parte médica Estén a vanguardia De lo que va saliendo Obviamente nuevo Cada vez Entonces pues es bien importante Que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios En cabeza de nuestro comandante El señor Teniente Azaria Sincapié Ha querido digamos Darle este plus A nuestra institución Para también tratar De darle a la ciudadanía Un mejor servicio A otras instituciones Otros cuerpos de bomberos También la oportunidad De poderse incapacitar De poder avanzar En sus estructuras operativas Tanto de conocimiento Como táctico Desarrollando mejores habilidades Y destrezas En el abordaje Y atención integral Y general de pacientes La capacitación Contó con la participación De personal De diferentes regiones Del país Bien principalmente Tenemos personas Que han venido De Medellín Hay personas Del Valle del Cauca De diferentes regiones Hay personas De Buga Hay personas Que vienen Principalmente De Cali Y otras que vienen De Medellín De Envigado Se contó con la instrucción Por parte de expertos De la NAEMP La NAEMP Tiene su sede principal Los cuarteles generales De NAEMP En Clinton, Mississippi Estados Unidos Pero es una entidad Que tiene alrededor De más de 2.400 Centros de entrenamiento A nivel mundial Y una red de instructores Que llega a 15.000 Con esta capacitación Se espera antenar En respuesta De emergencias Y rescate Para brindar Una atención Oportuna A los pacientes Centro Aguas Realizó un foro Sobre el medio ambiente Y le hizo Un reconocimiento Especial A quienes trabajan En defensa De los recursos Naturales En el evento Coordinado Por Centro Aguas Se llevó a cabo Para que todos Los tulueños Tomen conciencia Y reciclen Protegiendo así El medio ambiente Obviamente Centro Aguas Siempre vinculándose A todas las actividades A favor del medio ambiente Conmemorando hoy El Día Mundial Del Reciclaje Haciéndole un homenaje A los recuperadores Del municipio de Tuluá Que desarrollan Una labor hermosísima A favor del medio ambiente El foro Pues nos significó Adquirir nuevos conocimientos Habilidades Generar Algunas puestas Algunas puestas En escena Pues de conceptos Y de cosas Que la idea Es que tenemos Que seguir profundizando Y trabajando en ellos Y definitivamente Es una invitación Que le hacemos A todas las personas A que consumamos Menos cosas Desechables A que tengamos Hábitos de consumo Más amigables Con el medio ambiente Hacer recuperación A desde nuestras casas Hacer ese proceso De recuperación Y entregar un material Limpio A las personas Que realizan Esta labor tan bonita Se contó Con la presencia De la policía ambiental Que también realiza Una labor de sensibilización Con la comunidad Bueno El llamado a la comunidad Es para que Pues primero que todo Hagamos una adecuada Disposición De los residuos Sólidos Que podamos separar En la fuente O sea Desde nuestra residencia Y también Que aprovechemos Todas estas personas Que se dedican A recuperar Y a reciclar Estos elementos Si en alguna ocasión Pues observan Algún comportamiento Contrario a la convivencia Que está tipificado En el código nacional De policía Pues pueden informar A la línea De la policía nacional 123 O el 112 Hoy se está conmemorando El día mundial Del reciclaje Y estamos conmemorando No solo a los recicladores Sino invitando A toda la comunidad Tuluña De que participe De que hagamos Separación en la fuente De que mitiguemos Ese impacto Que le estamos generando Al medio ambiente Y por eso se hizo Este segundo foro ambiental En el que participaron Todas las entidades Del municipio Secretarías De la alcaldía Municipal Empresas municipales Centro Aguas Veolia Policía ambiental Es una iniciativa En la que queremos Articular acciones Para que la gente Sea, participe Y tome conciencia En lo que tiene que ver Con el tema ambiental Se busca que la comunidad En general Adquiera conciencia Sobre la importancia De cuidar El entorno natural Que le rodea Organizaciones sociales Se reunieron en Tuluá Para fortalecer acciones En defensa del medio ambiente La corporación Serranía Agua Junto a la organización Gaia Y 15 organizaciones más Se reunieron en un evento Para intercambiar semillas Y buscar acciones En defensa del medio ambiente La corporación Serranía Agua Es una organización Que tiene 23 años De estar trabajando Por la serranía De los paraguas Por garantizar Que su biodiversidad Única En el mundo Se mantenga Por garantizar Que las diferentes culturas Que hacen parte Del territorio Comunidades indígenas En vera Comunidades De los consejos comunitarios Afro En la cuenca Del río San Juan Comunidades campesinas En una zona Que es patrimonio mundial Como paisaje cultural Cafetero Para garantizar Que toda esta riqueza Multicultural Se preserve Se garantice Se mantenga Porque las culturas Tradicionales Y ancestrales Son las que han sido Garantes De los ecosistemas Naturales De los espacios únicos Porque es importante El cuidado del medio ambiente Porque hoy en día El medio ambiente Se nos está agotando Por el calentamiento global Y muchas cosas Y es importante Su conservación Porque gracias a él Estamos vivos Y ustedes como jóvenes ¿Cómo pueden aportar a eso? No tirar basuras Participando en las charlas En los eventos que hayan Para poder ayudar O aportar Por ejemplo Con el río de Bucala Grande La causa que está habiendo Hacer más participación Demostrar que a nosotros Los jóvenes También nos importa Que también podemos Cooperar No tirar basuras Cuidar mucho el ecosistema No maltratar el medio ambiente Etcétera Aquí nosotros velamos Por la protección De la humedad Al lago Chilicote Pero pues también Como un grupo Pues de personas Que cuidamos el medio ambiente Y sus ecosistemas Entonces Hacemos diferentes labores En otras partes también En defensa De estos espacios Pues tan importantes Para la vida ¿Y qué tipo de acciones Se están realizando En este espacio Para generar Conciencia De su cuidado? Ah bueno Mira Tenemos Aquí hicimos Para el día De los humedales Que fue el 2 de febrero Invitamos a la comunidad Hicimos unas actividades Hicimos unas actividades De pedagogía Donde invitábamos A la comunidad A que tuviéramos cuidado Con las actividades Que implementamos aquí Como de recreación Aquí digamos Como humedal En sí la recreación Debe ser pasiva Y lo que se está haciendo Digamos aquí Es concientizando A las personas Para que nos sintonicemos Entre lo que es La recreación pasiva Dentro de una humedal Un total de 16 entidades Se reunieron por dos días Con el propósito De fortalecer Las acciones En torno A la defensa De los recursos Naturales En el corazón Del valle Invitación A la ciudadanía Para implementar La transformación De los territorios Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Como en Facebook Donde nos puede encontrar Como CNC Tuluá Channel Plus O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos En nuestra próxima emisión Feliz tarde ¡Gracias!